Empezamos a escuchar unos disparos y ya empezamos a escuchar que me estaban llamando. Entonces yo le dije, bueno, listo, aquí nos hacemos matar. Por parte de hermanos, pues soy el único varón, soy el mayor. Siempre fue dado como a ayudarles a mí mucho a mis papás y a estar como muy pendiente de mis hermanas, pues porque mi papá y mi mamá trabajaban. Mi adolescencia fue estudiar, salí a los 16 años de bachillerato. Por el afán de, secuestamente, resolver mi situación militar, tenía yo creo que cansado ya al señor del distrito, porque yo le decía, no, es que yo quiero resolver mi situación porque quería entrar a la universidad. Nunca les dije nada acá a mis padres, solo cuando ya me tocó decirles a ellos que tenían que firmar la autorización por ser menores para irme allá. Ahí fue la locura porque mi papá decía que no, que eso era muy peligroso. Usted va a sufrir mucho allá, eso va a ser muy duro. No quiero que usted vaya a tener una decepción y una desilusión y después no quiera hacer nada más. De una vez le voy diciendo, pero ahí no, hágale que yo aguanto. Y ahí es donde necesitan del ejército y de los soldados para servir. Y ya me di cuenta que la razón no era tanto solo el tema de seguridad, sino también el tema de ayudar a esas personas que me encontraban tan alejadas de todo. Estamos realizando operaciones de registro y control y apenas muere el detector de metales, se activa el campo minado. Eso nos eleva como unos, yo creo, como unos 10 metros, como que estamos en una media falda. Yo caigo boca arriba, tengo mi fusil acá. Cuando me dicen que van por los fusiles, yo lo único que pensé era que nos iban a acabar de rematar ahí o que nos iban a secuestrar. Yo nunca había pensado en suicidarme, sino solo en ese momento. Yo lo único que hice fue coger mis granadas de mano y las tuve acá en la mano. Yo le dije al gato, hágale, porque yo aquí no me dejo llevar. Entonces el gato llegó y dijo, yo no tengo mi fusil, porque yo me quedo con usted, mis agentes, y él también coge las granadas. Entonces yo le dije, bueno, listo, aquí nos hacemos matar. Me siento y en el momento que yo me siento sé que mi pierna izquierda a la altura de la rodilla ya no estaba. Y mi pierna derecha, yo estoy sentado completamente en ella. No la siento y ve que estaba fracturada. Empezamos a escuchar unos disparos y ya empezamos a escuchar que me estaban llamando. Y eso fue como un alivio porque vimos ya estropa a la que se está acercando y ya sabemos de quién eran los disparos que estaban sonando. Nosotros les decíamos, cuidado, porque pueden haber más minas, pueden haber más minas. Y ellos decían, no importa, no importa, pero nosotros los sacamos a ustedes acá. Háganle que nosotros los sacamos. Uno me coge acá, otro acá, y me levanta como una silla. Y mi pierna derecha queda suelta completamente. Eso quedó como unas cuatro o cinco fracturas. Ya ahí yo duró aproximadamente como 10 o 15 minutos más con mis cinco sentidos. Y después solo me queda el sentido de la escucha. Y es que lo monten a uno del helicóptero como si me sentara yo en esta silla y desconectaron. Ya desperté ya 12 días después acá en el hospital. En el momento en que yo estaba herido, lo único que pensaba eran mis hijos. Era saber que tenía que salir adelante por ellos. Y saber que ahorita lo hago es por ellos. O sea, ellos mismos me dicen, papá, es que cómo decirle a usted que no podemos hacer algo cuando usted ha hecho tantas cosas. Entonces es como también demostrarles que hay muchas cosas que son imposibles, pero se pueden hacer. Yo creo que los valores es más de estar dispuestos a servir, no hacernos de los, como los ciegos ante muchas cosas que pasan en el país. Y es como que, ah, como eso no me toca a mí, como eso no me pasó a mí, pues, ¿qué me importa? El conflicto, pues, como se da en esas regiones por allá, en esos lados, pues, a mí qué me importa. Eso es de que no pasa acá en la ciudad, pues, eso nos interesa. Es ser conscientes de que vivimos en una nación y todo lo que pasa en nuestra nación, pues, nos debe importar y nos debe doler. Corporación Matamoros, Caracol Televisión Inspira, Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, unidos por nuestros veteranos.